Bienvenidos al canal Cosas Curiosas del Mundo TV. En el día de hoy continuaremos con 10 de las playas más paradisíacas de la República Dominicana. Así que no olvides suscribirte, darle me gusta, comentar, compartir y activar la campanita. Playa Cozón es una hermosa playa ubicada en las terrenas República Dominicana. Es conocida por sus impresionantes paisajes naturales, aguas cristalinas y... Playa Cozón ofrece una amplia gama de actividades al aire libre para los visitantes. Los amantes de la playa pueden disfrutar del sol y el mar, nadar en las aguas cálidas o simplemente relajarse en la playa. Los entusiastas del deporte acuático también encontrarán oportunidades emocionantes, como el surf, el quitesurf y el paddleboarding. Además de sus atractivos naturales, Playa Cozón cuenta con una oferta turística bien desarrollada. Hay una variedad de hoteles y resorts de lujo en la zona, que ofrecen comodidades de alta calidad y servicios excepcionales. Los visitantes también pueden disfrutar de la deliciosa cocina local en los restaurantes y bares de la playa. Las terrenas, el pueblo cercano a Playa Cozón, ofrece una mezcla única de culturas. Originalmente habitada por pescadores locales, la comunidad se ha diversificado con la llegada de extranjeros que han establecido su residencia en la zona. Esto ha dado lugar a una fusión interesante de influencias dominicanas y extranjeras, creando una atmósfera cosmopolita y vibrante. En resumen, Playa Cozón en las terrenas, República Dominicana, es un destino costero encantador que combina belleza natural, actividades emocionantes y una oferta turística de calidad. Ya sea que estés buscando un lugar para relajarte en la playa, disfrutar de deportes acuáticos o explorar la cultura local, Playa Cozón ofrece algo para todos los gustos. Playa Grande, situada en Río San Juan, República Dominicana, es una impresionante playa que destaca por su belleza natural y su ambiente tranquilo. Conocida como una de las playas más hermosas del país, Playa Grande atrae a visitantes de todo el mundo que buscan disfrutar de sus impresionantes vistas y relajarse en un entorno idílico. Esta playa se caracteriza por sus extensas arenas blancas y suaves, aguas cristalinas y una exuberante vegetación tropical que la rodea. Es un lugar perfecto para aquellos que desean escapar del bullicio de las zonas turísticas más concurridas y disfrutar de la tranquilidad y la serenidad que ofrece. Playa Grande es conocida por ser un paraíso para los amantes del surf. Sus olas consistentes y de calidad atraen a surfistas de todos los niveles de experiencia. También es un destino popular para aquellos que disfrutan del buceo y el snorkel, ya que las aguas claras y la vida marina diversa ofrecen oportunidades emocionantes de exploración submarina. Además de sus atractivos naturales, Playa Grande ofrece opciones de alojamiento de alta calidad. Hay una variedad de hoteles boutique y villas privadas ubicadas cerca de la playa, que brindan comodidades exclusivas y servicios personalizados para satisfacer las necesidades de los visitantes más exigentes. Río San Juan, la ciudad cercana a Playa Grande, cuenta con una encantadora comunidad local y ofrece una mezcla de cultura dominicana auténtica. Los visitantes pueden disfrutar de la deliciosa cocina local en los restaurantes y explorar los mercados de artesanías para adquirir recuerdos únicos. En resumen, Playa Grande en Río San Juan, República Dominicana, es un destino costero de ensueño que combina belleza natural, actividades acuáticas emocionantes y opciones de alojamiento de alta calidad. Tanto si buscas disfrutar de la serenidad de una playa idílica como si deseas practicar surf y explorar las maravillas submarinas, Playa Grande ofrece una experiencia inolvidable en un entorno espectacular. Playa Frontón, ubicada en las Galeras, República Dominicana, es un verdadero paraíso tropical conocido por su belleza virgen y su entorno natural impresionante. Esta playa apartada es considerada uno de los secretos mejor guardados de la República Dominicana y atrae a viajeros en busca de una experiencia tranquila y auténtica. Playa Frontón se distingue por su costa rocosa y sus acantilados impresionantes, cubiertos de vegetación exuberante. Sus aguas cristalinas y su arena blanca ofrecen un ambiente idílico para aquellos que buscan escapar del bullicio y disfrutar de la belleza natural en su forma más pura. Esta playa es un destino popular para los amantes del buceo y el snorkel. Sus arrecifes de coral vírgenes albergan una rica vida marina, incluyendo coloridos peces tropicales y corales vibrantes. Los visitantes pueden explorar estas aguas cristalinas y maravillarse con la diversidad y la belleza de los ecosistemas submarinos. Playa Frontón también es conocida por ser un lugar ideal para practicar senderismo y disfrutar de vistas panorámicas impresionantes. Cerca de la playa se encuentra el famoso Cabo Cabrón, un promontorio rocoso que ofrece espectaculares vistas del océano y la costa. Las Galeras, el pueblo cercano a Playa Frontón, ofrece un ambiente auténtico y tranquilo. Aquí, los visitantes pueden disfrutar de la auténtica cultura dominicana, interactuar con los amigables lugareños y saborear la deliciosa cocina local en los restaurantes y puestos de comida. En resumen, Playa Frontón en las Galeras, República Dominicana, es una joya escondida que ofrece una belleza natural espectacular y una experiencia tranquila y auténtica. Ya sea que desees bucear en aguas cristalinas, explorar senderos escénicos o simplemente relajarte en un entorno paradisíaco, Playa Frontón te cautivará con su encanto y su ambiente prístino. Playa Punta Rusia, ubicada en la República Dominicana, es un tesoro escondido en la costa norte del país. Conocida por su belleza natural y su ambiente tranquilo, esta playa virgen es el destino perfecto para aquellos que buscan escapar del bullicio y disfrutar de un entorno idílico. Punta Rusia se caracteriza por su arena blanca y suave, aguas cristalinas y una vista panorámica impresionante. Es un lugar ideal para relajarse bajo el sol, nadar en aguas tranquilas y disfrutar de la serenidad que ofrece. La playa se encuentra en una bahía protegida, lo que la convierte en un refugio perfecto para aquellos que buscan privacidad y tranquilidad. Una de las principales atracciones de Punta Rusia es la cercana isla Cayo Arena. Esta pequeña isla paradisíaca es famosa por sus aguas cristalinas y su abundante vida marina. Los visitantes pueden hacer excursiones en bote hasta la isla, donde podrán bucear o practicar snorkel para explorar los arrecifes de coral y disfrutar de la colorida vida submarina. Punta Rusia también es un punto de partida para aquellos interesados en explorar el Parque Nacional Monte Cristi, que ofrece una belleza natural espectacular y una variedad de ecosistemas fascinantes. Los visitantes pueden realizar excursiones por senderos, avistar aves exóticas y disfrutar de vistas panorámicas desde el famoso Morro de Monte Cristi. En cuanto a la oferta turística, Punta Rusia cuenta con una selección de alojamientos boutique y ecológicos que se integran armoniosamente con el entorno natural. Estos Alojamientos ofrecen comodidades modernas y servicios personalizados, permitiendo a los visitantes disfrutar de una estancia cómoda y auténtica. En resumen, Playa Punta Rusia en la República Dominicana es un destino de ensueño para aquellos que buscan una playa virgen, belleza natural impresionante y un ambiente tranquilo. Tanto si deseas relajarte en la playa, explorar los arrecifes de coral o descubrir la diversidad del Parque Nacional Monte Cristi, Punta Rusia te ofrece una experiencia inolvidable en un entorno paradisíaco. Playa Rincón, situada en las Galeras, República Dominicana, es un verdadero tesoro costero conocido por su belleza natural y su encanto tropical. Considerada una de las playas más hermosas del mundo, Playa Rincón cautiva a los visitantes con su arena blanca y suave, aguas cristalinas y paisajes impresionantes. Rodeada de colinas verdes y exuberante vegetación, Playa Rincón ofrece un entorno idílico para aquellos que buscan un escape paradisíaco. Sus aguas tranquilas y claras son ideales para nadar y disfrutar de actividades acuáticas como el snorkel y el buceo, donde se puede explorar la vida marina diversa y los coloridos corales. Playa Rincón se extiende a lo largo de varios kilómetros, brindando amplio espacio para relajarse y disfrutar de la serenidad del entorno. Es un lugar perfecto para tomar el sol, caminar por la orilla o simplemente disfrutar de las impresionantes vistas al mar. Además de su belleza natural, Playa Rincón ofrece una experiencia auténtica y tranquila. Las Galeras, el pueblo cercano, conserva su autenticidad dominicana y ofrece una variedad de restaurantes locales donde se puede disfrutar de la deliciosa cocina criolla y mariscos frescos. Para aquellos que buscan aventuras más allá de la playa, Playa Rincón se encuentra cerca del Parque Nacional Los Haitises, un impresionante santuario natural que alberga manglares, cuevas y una rica diversidad de flora y fauna. Los visitantes pueden realizar excursiones en bote por los manglares, explorar las cuevas y admirar la belleza natural del parque. En resumen, Playa Rincón en las Galeras, República Dominicana, es un destino de ensueño para los amantes de las playas paradisíacas y la naturaleza exuberante. Con su arena blanca, aguas cristalinas y vistas impresionantes, ofrece una experiencia inolvidable en un entorno tropical. Ya sea que estés buscando relajarte en la playa, explorar los arrecifes de coral o disfrutar de la auténtica cultura dominicana, Playa Rincón es el lugar perfecto para hacer realidad tus sueños de un paraíso caribeño.